Cuando la luna plateaba el valle, te vi llegando, te vi llegando Con tu faldita tan floreadita, revoloteando, revoloteando Y yo que estaba tan solo y triste, desesperando, desesperando Me fui norteña de tus encantos, enamorando, enamorando Enamorando, enamorando, norteña, norteña mía Cuando tú me vias llegando, me fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Y esto es para ti Cumbia Y en casita, levante la mano, todo el mundo levante la mano Haciendo las palitas Hay una chica que busca mi amor No importa la hora y el lugar Dice que me quiere, no sé qué hacer Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Tiene sus ojitos con sabor a miel Sus besos y abrazos me dan calor No puedo soportar más su loco amor Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Despeinada así, despeinada tú Deja de jugar Niña bonita Quieres amar Pero no sabe ni cocinar Lávate la cara Lávate la cara Y peínate Para mirarte mejor Y esto es para ti El desquite Como dice Cuarito Pronto vendrá mi desquite Mucho tendrás que sufrir Por todo el mal que me hiciste Y mientras te sufras yo voy a reír Pronto vendrá mi desquite Mucho tendrás que sufrir Por todo el mal que me hiciste Y mientras tú sufras yo voy a reír Si tú me diste penas También te las daré Y será tu condena Llorar como lloré Me pagarás con creces Te vas a arrepentir Pues sufrirás dos veces Pues sufrirás dos veces Todo lo que sufrí Tú la pagarás, tú la pagarás Porque mi desquite pronto llegará Tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás Porque mi desquite pronto llegará Claro Ese corito dice Tú la pagarás, tú la pagarás Porque mi desquite pronto llegará Tú la pagarás, tú la pagarás Porque mi desquite pronto llegará ¡Sí, señor! El Mervive 2020